Antes de finalizar el programa, tenemos información de lo que es el evento nacional del deporte de la pelota blanda. Ayer se puso en marcha en Magdalena de Quino. Ahí estuvo, por supuesto, la Cámara de Deportes Telemax, presencia de cinco equipos. El escenario fue el municipio de Magdalena, el campeonato estatal de softball de primera fuerza. Estuvieron las escuadras Hermosillo Municipal, Hermosillo Oxxo, Santana, Nogales y el anfitrión Magdalena. Ahí tuviste, Fernando, la oportunidad de estar en el evento inaugurado. Así es, y el día de mañana estaremos en el Estadio de Deportes Telemax, presenciando la gran final. Así que siga muy pendiente los diferentes espacios de Noticias Telemax, porque ahí tendremos toda la información que se genere de este campeonato estatal. Siendo un preámbulo lo que será la fase nacional también a regresarse aquí en esta ciudad de Hermosillo. Así que vamos a escuchar algunas declaraciones de las autoridades que estuvieron presentes en el evento de apertura. Sobre todo porque al alcalde se le ve el interés por el deporte. Yo creo que es un evento importante, un estatal de softball de este nivel, porque son los preparativos para ahora el nacional, que después de 30 años o más de 30 años no teníamos en Hermosillo. Entonces yo creo que es algo muy importante, ¿no? De aquí saldrá el selectivo. El gobernador Guillermo Padrés nos ha insistido mucho en el deporte popular, entonces pronto estaremos en contacto. Ahorita nos acabamos de intercambiar teléfonos para luego ponernos a trabajar en una agenda de deporte popular, ¿no? Llevar más el deporte a las colonias, a la activación física. Eso es muy importante. Pero muy contentos, muy contentos de que... En materia deportiva todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a traer de todos los diferentes deportes y de las diferentes ramas infantil, juvenil, como en este caso primera fuerza, femenil, varonil, como en el caso de la semana pasada donde pudimos apoyar a la Asociación Cultural Quino para traerse la primera Copa Quino de voleibol en una etapa regional, nacional muy bonita, donde vinieron las dos bajas, Baja California del Norte, Baja California del Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora. Yo creo que son cuestiones muy importantes en las que hemos estado empezando a trabajar y apenas llevamos nueve días. Yo creo que para nosotros es un aliciente que vamos a tener en los tres años promover mucho el deporte para la prevención del delito. Yo creo que hay que darle mucho de esto a nuestros niños. Ya a partir del 8 o 9 de octubre también en cuanto pasen nuestras festividades y pasamos a esta estatal, tenemos que tener el campeonato estatal de béisbol en categoría intermedia. Yo creo que ya nos han confirmado 16 equipos. También lo vamos a sacar adelante. Vamos a darle mucha proyección al deporte. Igual que a todas las diferentes ramas que nos toque manejar. En este caso, como ahorita en estos momentos, aprovecho para invitarlos a las fiestas de octubre aquí en Magdalena, donde nos hemos concentrado bastante, todos los funcionarios, para que nos salgan bien las festividades y que no se pierdan estas tradiciones también culturales que tenemos en nuestro municipio. Y también tenemos resultados de lo que se ha dado en este campeonato estatal de softball, categoría primera fuerza. Y vamos a decir que Hermosillo A derrotó por marcador de 11 carreras a cero a Hermosillo Oxxo. El pitch del ganador fue Oscar Martínez y el derrotado fue Samuel Villalbazo. En otro encuentro también Hermosillo Oxxo cayó ante Magdalena por marcador de 3 carreras a 2. Fernando Yepis fue el derrotado y Felipe Hernández el ganador. También en otro resultado Santana venció 4 carreras a 3 a la escuadra de Nogales. El pitch del ganador Diego Gallegos y el derrotado fue Iván Liga. Así que es parte de los resultados que se está generando en esta fase estatal con sede Magdalena de Quino. Así que vamos a estar pendientes y el motor lo que acontece en esta fase estatal en el municipio de Magdalena. Pues está en estos momentos el estatal en Magdalena y según tengo entendido en octubre, aquí va a ser el Nacional en Hermosillo. Siga pendiente de los espacios deportivos de Telemax, porque vamos a tener toda la cobertura en todas las disciplinas. Muy bien.